3 le dieron muerte a Lucas y hay 13 que hicieron todo lo posible para que no se sepa qué pasó, ¿no? Y lo que nos falta por saber todavía, porque ayer por una circunstancia casi te diría que fortuita, la instalación de una aplicación en un teléfono secuestrado permitió recuperar una conversación, no hubo una escucha telefónica ordenada por la justicia. Se secuestró un teléfono, se lo peritó y al peritar se encontró una aplicación que se llama Cube Call Recorder, es una grabadora de conversaciones que se instala voluntariamente. El titular del teléfono instala eso para grabar sus conversaciones. ¿Se acepta judicialmente eso? Se acepta judicialmente porque además el peritaje sobre el teléfono y todo lo que tiene el teléfono que tenga relación con la causa es válido desde el punto de vista judicial. Ahí se encontró una conversación entre un comisario, Rodolfo Ossam, y otro comisario, Fabián Dusantos. Dusantos está detenido y ya fue procesado por encubrimiento. Pero Ossam, en esa conversación, en el lugar donde se produjo el hecho, en el momento en que se produjo el hecho, alrededor de las 10 de la mañana, termina contando qué fue lo que pasó. Y del otro lado recibe como una suerte de recomendación de esto que decimos hace un rato, busquen lo que tengan que buscar para justificar eso. Más aún, hay otra expresión que termina decidiendo al juez Martín de Luizo a ordenar las detenciones. Le dice que van a hablar con un tercer policía también detenido, abro comillas y pido perdón por la grosería, para emprolijar esta cagada. Esto es lo que queda registrado en la conversación entre dos comisarios. Se conoce ayer, y ayer mismo los fiscales piden la detención de Daniel Santana, uno de los comisarios, y de Rodolfo Ossam, el otro de los comisarios, acusados por el encubrimiento. Convingamos que de entrada estúpidos no son. Claramente. Está un comisario, un oficial, un policía, una mujer que está en la calle permanentemente en contacto con lo más complejo de nuestra sociedad, de tonto, de nada, o al menos de despierto, tiene mucho. La pregunta, y yo se la replico porque se lo he escuchado decir muchas veces a Néstor, ¿qué escondían estos policías para que se jueguen hasta su propia libertad? Porque estamos imaginándonos, casi te diría un grupo, una cofradía delictiva, donde los tres que terminaron matando a Lucas eran un grupo de choque. ¿Pero un grupo de choque de qué? ¿Con qué intereses? ¿Con qué negocios detrás? Para que después toda la plana mayor de esa misma institución policial, o al menos ese sector de la policía, esa comisaría, salga a respaldarlos justamente contra el propio riesgo de terminar perdiendo su libertad. Hoy hay 16 personas detenidas, entre ellos los tres responsabilizados en prima fase por el homicidio. Pero en torno a ellos, por lo pronto, el fiscal pidió la detención de otras cuatro personas que todavía no fueron concedidas por falta de pruebas. A medida que van apareciendo las pruebas, la lista de los detenidos se empieza a engrosar. Hay además una verosimilitud en la conversación que muestra el desconcierto en ese momento. Se habla, y esto probablemente lo hayas escuchado, de un mocazo, un moco grande, una expresión vulgar para decir que se habían mandado una macana. Bueno, pero concretamente, en ese momento que, insisto, hacía minutos que había ocurrido, la confusión era tal que suponían que el tiro que le había, abro comillas de nuevo, volado el frasco, esto es, impactado en la cabeza, había sido el tiro que provenía desde atrás. Y efectivamente hubo un tiro que provenía desde atrás, pero que quedó estampado y amortiguado contra el respaldo trasero. Ese tiro que efectivamente existió, y que también tenía como objetivo dar muerte a Lucas González, no fue el que lo mató. Pero sí hubo otro disparado de adelante que le impactó en la cabeza. Era tal el grado de confusión que los mismos que estaban planificando el encubrimiento, no sabían qué es lo que había ocurrido. Bueno, a partir de esto que, insisto, quedó grabado en uno de los teléfonos, es que desde ayer hay dos nuevos detenidos, y no parece terminar allí la investigación. Qué preocupante, realmente. Sobre todo pensando que detrás de todo esto hay una familia que está esperando justicia, y detrás de todo esto hay una sociedad que necesita respuestas, ¿no? Sí, claro, pero la familia que está esperando justicia no va a tener nunca más a Lucas González. Entonces no hay justicia que valga en estas condiciones, porque lo que no debió haber ocurrido es que Lucas González, a esta altura de la vida, esté muerto. Entonces, todo lo que venga ahora, lo único que va a hacer es mostrar mayor miserabilidad aún de la que hemos visto. Pero la vida de Lucas no la devuelve nadie. Uno imagina, Néstor, que en este momento los investigadores y la Policía Federal, que es la que hizo los peritajes, y los fiscales que están trabajando en la causa, saben a qué se dedicaba este grupo delictivo de policías. Porque habrán hablado con testigos, porque estos tres hombres de la brigada estaban por los barrios todo el tiempo. Ya deben saberlo, pero una cosa es saberlo y otra cosa es poder demostrarlo, ¿no? Sí, probablemente sea este un paso escalonado, un eslabón tras otro, para llegar acaso a una de las mayores causas de corrupción judicial en la Argentina. Yo recuerdo que hace unos 20 años, un juez que se llamó Mariano Berges, intentó hacer una investigación de esta naturaleza. Había comenzado por los policías adicionales en los estadios de fútbol, avanzó, avanzó, avanzó. ¿Y cómo terminó la historia? Con Berges destituido, denunciado ante el Consejo de la Magistratura y fuera del Poder Judicial. Esperemos que esta vez no ocurra lo mismo. Es otro tiempo. Gracias, Néstor. De nada.